¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a estar hablando y les voy a estar dando un par de datos curiosos de la vida de Robert Downey Jr., un hombre que pasó de los excesos, drogas, cárcel, a ser uno de los actores mejores pagados de Hollywood. Es una historia bastante interesante, tiene una vida, la verdad, que tiene varias cosas que hablar y sobre todo tiene un mensaje. Claramente, antes de comenzar, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y pues nada, comencemos con estos datos curiosos. Robert nació el 4 de abril de 1965 en Manhattan, Nueva York. Él creció en un mundo de artistas ya que su padre era director y su madre era actriz, pero este de pequeño lamentablemente tuvo que presenciar el abuso de drogas por parte de su padre. A sus 6 años pasa algo, la verdad, bastante triste y es que su padre toma la decisión de darle a probar de estos alucinógenos, creando así un vínculo entre los dos que estaba unido por las drogas. En algún momento, Robert hizo una entrevista y dijo estas palabras. Cuando mi padre y yo hacíamos drogas juntos, era como si él intentara expresar su amor por mí de la única forma que sabía. Se puede decir que gracias a esto, él empezó a tener bastantes problemas en su juventud, adolescencia, parte de su adultez, por el abuso de estas drogas que comenzó desde sus 6 años. Pero bueno, más adelante les iré contando un poquito más de esto. De igual manera, Robert también empezó a tener abuso con las bebidas alcohólicas y desde pequeño empezó a participar en varias películas, las cuales las producía su papá, para así ir desarrollando y demostrando su talento. A sus 18 años se comenzó a dedicar al teatro y a ser parte de distintos elencos de películas. El consumo de drogas empezó a aumentar, logrando que su corta carrera empezara a decaer, encontrándolo dormido en las carreteras y hasta desnudo a causa de las mismas. En este momento fue cuando por primera vez fue arrestado y capturado por la policía en varias ocasiones por el consumo y porte de drogas y sustancias prohibidas. Su primera nominación a los Oscar fue por la interpretación que hizo en la película de Charlie Chaplin. Para 1993 él ya había participado en más de 13 películas, las cuales lamentablemente fueron un fracaso. Pero algo que siempre hacía la crítica es que resaltaban la actuación de Robert. En 1996 fue detenido en Los Ángeles ya que estaba manejando un auto, desnudo, acompañado de drogas y alcohol. Este tuvo una condena de 3 años en la cárcel, pero solo duró un año y medio saliendo con libertad condicional. Para poder seguir grabando sus películas y hacer teatro, se comprometió a hacerse un test de narcóticos de manera diaria antes de comenzar el rodaje de las películas. Para 1999 Robert recayó en las drogas y faltó a una cita en el tribunal, a lo cual lo llevó a tener una sentencia de 4 años en la cárcel. Tres años después lo dejaron salir de la misma, pero tanto los estudios de cine y su esposa del momento con su hijo le dieron la espalda y lo dejaron solo. En el 2001 fue detenido una vez más ya que estaba deambulando por las calles descalzo y parecía que estaba bajo los efectos de distintos narcóticos. Robert tuvo que pasar un año en una clínica de rehabilitación y firmar un acuerdo de 3 años de libertad condicional. Todo esto lo hacían si él quería volver al cine. Después de todos estos escándalos que tuvo por las drogas, los excesos, claramente absolutamente nadie quería grabar películas con él, no confiaban en él, no estaban dispuestos a poner su presupuesto en sus manos y que les fuera mal. Pero el único que sí lo hizo fue Mel Gibson, el cual lo ayudó a volver en una película que él mismo creó y produjo, dándole la oportunidad de volver a comenzar. Después de esta mala racha, lo comienzan a llamar de distintas productoras para que empiece a actuar en sus películas y aquí es donde conoce a Susan, su actual esposa, con la cual el 27 de agosto del 2005 se casan y crearon su propia productora llamada Tim Downey. Robert en algún momento de su carrera llegó a sacar un álbum musical, el cual fue la banda sonora de distintas películas y de aquí en adelante fue quien empezó a mejorar todo ya que lo empezaron a llamar a distintas películas y producciones. Comenzando por Un Papá con Pulgas, prestó su voz para uno de los episodios de una famosa serie animada llamada Padre de Familia y finalmente para Iron Man. Claramente fue el éxito más grande tanto para Robert como para Marvel, los cuales ya venían en decadencia después de haber sacado la primera película de Hulk, la cual no le fue para nada bien y su segunda apuesta era para Iron Man, en el cual el papel principal lo tenían pensado para Tom Cruise para que hiciera el papel de Tony Stark, pero después los productores decidieron escoger a Robert Downey Jr. Invirtieron 140 millones de dólares en Iron Man, recaudando más de 585 millones de dólares. Esta película fue nominada a distintos premios y Robert comenzó a ser llamado para entrevistas y fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Robert pasó a ser el actor mejor pagado de Hollywood con toda la saga de Marvel, pero al mismo tiempo que hacía esto también estaba interpretando en 2009 Sherlock Holmes, con el cual ganó su Globo de Oro como mejor actor y a partir del 2012 ya hizo parte de todo este grupo de superhéroes de Avengers, los cuales lo llevó totalmente a la cúspide de su carrera, donde ya era reconocido, ya todo el mundo quería grabar con él y que fuera parte de sus películas. Y por último, como ya vimos hace muy poco, fue el ganador de su primer Oscar por ser el mejor actor de reparto en la película de Oppenheimer. Robert dio, la verdad, unas palabras bastante bonitas. Básicamente dijo que agradecía a su niñez tan difícil y también a todas las personas que estuvieron con él en todo este recorrido. Tiene una historia bastante larga, la verdad, pero hay documentales, hay videos donde les cuentan un poco más a detalle sobre la vida de él. Y claramente aquí también lo que hizo fue agradecerle a su esposa, que fue la mujer que estuvo con él durante todos estos años y lo ayudó a salir de las drogas y a empezar desde cero en su carrera. No sé, cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto. A mí me encantó la historia de vida de él. Se me hace que es una historia que uno lo pone a reflexionar mucho y a entender que a pesar de que uno pudo haber hecho cosas malas o pudo haber fallado, siempre vale la pena estar detrás de los sueños, de las metas que uno tiene y valorar esas personas que sí creyeron en su proceso. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video. Déjenme en aquí abajito su comentario. Quiero saber ustedes qué opinan, qué les parece, qué película aman de él. A mí me encanta, la verdad, demasiado todas las de Iron Man y también las de Sherlock Holmes. Y pues nada, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Ah bueno, y no olviden de suscribirse aquí abajito, escuchar el botoncito rojo, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video y dejar su like. Les mando un beso. Chao. I'd like to thank my terrible childhood and the academy in that order I'd like to thank my I'm a veterinarian, I'm a wife Susan Downey over there She found me a snarling rescue pet and you love me back to life That's why I'm here Thank you I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here ¡Gracias!